La resolución emitida el 30 de diciembre por el Departamento Administrativo de Hacienda determinó el nuevo calendario tributario y un descuento por pronto pago para el impuesto predial unificado del 15%. Es decir que desde esta fecha hasta el 30 de abril los contribuyentes se benefician con este 15% de descuento. A partir del 1 de mayo y hasta el 30 de septiembre ya no tiene este descuento del 15% y no tiene tampoco, no se aplican intereses moratorios. Y a partir del 1 de octubre del 2022 ya al contribuyente que no haya cancelado pues se le empiezan a correr intereses moratorios sobre este tributo. En cuanto a las fechas y plazos máximos para la presentación del impuesto anual de industria y comercio los contribuyentes fueron divididos en tres grupos. Grandes contribuyentes con ingresos superiores a 131.952 unidades de valor tributario VT tienen como fecha límite entre el 14 y 18 de marzo del 2022. Medianos contribuyentes con ingresos superiores a 32.998 VT e inferiores a 131.952 VT tienen como límite del 18 al 22 de abril del 2022. Pequeños contribuyentes con ingresos inferiores a 32.998 VT límite desde el 16 al 20 de mayo del 2022. Recordar pues que la VT tomada para este calendario es la del 2021 que está en 36.308 pesos. Los pagos se reciben presencialmente en los bancos asignados, página de la alcaldía con el link de impuestos y por medio de la APP de Impuestos Cali. Las fechas y plazos establecidos para presentación de declaraciones de retención del impuesto de industria y comercio se establecieron en seis bimestres. El Departamento Administrativo de Hacienda Municipal se encuentra realizando el proceso de actualización de la base catastral para la liquidación del impuesto predial unificado, vigencia fiscal 2022. Por lo tanto, los contribuyentes podrán acceder a esta información a partir de la segunda semana de enero.